Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Alalba Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, soy Julia de la Fuente, soy también escritora de juvenil, que tampoco he encontrado su género porque voy tocando muchos, y también soy estudiante de filosofía. ¡Que empiece el episodio! Bueno, como crees Julia, gracias por venir al episodio de hoy, su principal y lo primero de todo que quería decirte, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y como has dicho, eres estudiante de filosofía, pero también eres escritora. Y vamos a hablar un poquito antes de empezar ya con el meollo del tema, un poquito de tus libros, porque hasta el momento tienes una biología autopublicada y el último libro publicado con Kiwi, ¿no? Exactamente. Tu primera biología, ¿no? Son dos. Sí, biología. Es algo así un poco dark, con vampiros y fantasía, ¿no? Y el de heredera de plata, que es el que salió con Kiwi, también es fantasía, pero más medieval, ¿no? Exactamente. ¿Algo más quieres añadir de tus bebés? No, yo creo que están bien presentados. Vale. Te he traído aquí básicamente por la parte de filosofía, porque en tu Instagram hablas muchísimo de mitología, de toda la época griega sobre todo, que es la que más te apasiona. Aprendemos un montón con tus Instagram stories y me pareció interesante traerte, porque eso, eres una enamorada de mitología y en tus historias, sobre todo en heredera de plata, porque el otro no he podido leerlo aún, tiene mucho peso la mitología. Y supongo que en el resto que estás escribiendo también, porque he podido vetear parte de uno, siento ser un desastre para acabarlo, pero entonces la mitología es una parte muy importante. ¿Quieres contarnos por qué te atrae tanto la mitología? La verdad es que desde siempre es algo que me fascina, sobre todo la mitología griega, pero el resto de mitologías también en mi carrera de filosofía. He tenido la suerte de que he tenido asignaturas de antropología social y cultural, antropología filosófica, y luego en la adaptativa escogí historia de las religiones, filosofía de las religiones, culturas orientales, o sea que he podido ir formándome muchísimo en esto que desde siempre ha sido una pasión, pues igual que leer, pues la mitología de alguna forma es también leer historias. Y a partir de ahí, pues todo eso que yo he ido almacenando en mi cabeza, pues de alguna forma se ha terminado plasmando en los libros. Que, por ejemplo, en el Edad de Plata, que es el último que publiqué, tú también lo veteaste, y es algo que a los lectores les ha llamado mucho la atención, la creación de ese mundo y la mitología tan potente o tan asentada que tiene la historia. Sí, en efecto, además eso es una de las cosas que a mí más me cautivaron de esa historia, aparte de todo lo que cuentas, pero me pareció brutal también como admiración hacia escritora, porque es como, jolín, ¿cómo consigue eso, no? Entonces, pues te traigo un poco también para aprender eso y que, pues, compartir la sabiduría con todos. Así que para empezar te quiero preguntar, ¿para qué sirve la mitología en los libros? Bueno, yo creo que principalmente para tres cosas. La primera es verosimilitud. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre en nuestros libros, por muy fantasiosos que seamos, intentamos reflejar la realidad o que pueda parecer real. O sea, es el pacto que se establece con el lector. Tú te dejas engañar si yo te engaño bien, si consigo que esto parezca real. Entonces, desde que el hombre es hombre, desde que se empieza a ver esa prehistoria, desde que empieza a ver restos humanos ya considerados como humanos, hay mitología, hay creencias en algo. Todas las sociedades por las que hemos ido transitando tienen mitos, tienen religión. Entonces, si tú creas de repente un mundo en el que no hay religión, hay humanos, pero no hay mitos, no hay creencias, eso a mí, sospechoso, la verdad, porque el humano tiene creencias. Entonces, hace falta reflejarles también. Entonces, esto hace que sea más realista. Incluso también, aunque escribas ciencia ficción y estés escribiendo en un futuro lejano en el que la ciencia está muy desarrollada, la ciencia también tiene mitos. La ciencia se basa en muchas hipótesis que no han podido terminar de ser demostradas y que hacen falta para sostener el resto del edificio científico. Entonces, no está reñido, porque hay veces que me dicen no, es que mi sociedad es muy científica. Bueno, la ciencia también tiene sus mitos. Por ejemplo, tenemos a Newton que le cayó la manzana y por eso descubrió la vida de la gravedad. Eso se sabe que es una historieta que se inventó alguien, que eso no es así, que Newton ya estaba estudiando eso. Pero bueno, seguimos creyendo en Newton y una manzana. Luego, por ejemplo, tenemos el Big Bang. Es un gran misterio. Pero bueno, pues tenemos esa hipótesis de que había un huevo cósmico, explotó, pero no se sabe todavía muy bien por qué lo hizo, cómo lo hizo, pero en algún punto tenemos que situarnos para a partir de ahí avanzar. Entonces, con eso quiero decir que aunque tu sociedad sea muy científica, también puedes darle mitos, también puedes darle hipótesis. Algo también que la gente, por ejemplo, no sabe, ya que hemos hablado de Newton. Newton era alquimista. Tiene mogollón de tratados de alquimia. Entonces, él, cuando nombra la fuerza de la gravedad, sabiendo que es un alquimista, eso de fuerza de la gravedad suena muy también como a una fuerza oculta, ¿no? Una fuerza de atracción entre los cuerpos. Entonces, aunque sea algo científico, se puede explicar, y esto creo que sería algo muy interesante, tú traes algo muy científico, explicado con palabras muy científicas, pero que a la vez puede retrotraernos a algo más mitológico, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza de la gravedad que podría ser una fuerza erótica entre los cuerpos que necesitan atraerse entre ellos, necesitan juntarse en cuanto tienen oportunidad, ¿no? Entonces, eso, que los mitos nos rodean, incluso en nuestra sociedad, por ejemplo, que es muy aconfesional, que ya hay muchas personas que no son creyentes, sin embargo, seguimos utilizando expresiones como por los clavos de Cristo o más viejo que Matusalén, todo eso son referencias a la Biblia. Entonces, los humanos estamos rodeados de religión, de mitos, de creencias, entonces, un mundo que sea realista, que sea complejo, tiene que tenerlos. Entonces, esa sería una primera razón, la veros en virtud. La segunda es estética. Crear una mitología es un decorado, hace bonito un libro. Muchos lectores, como decíamos, algo que os ha gustado de mi libro, de la Liderada de Plata, es que tiene una mitología y que esos mitos o pequeñas historias van acompañando a los lectores, entonces es algo que le va a crear belleza a tu obra. Puedes también crear pistas, por ejemplo, ¿no? Pues tal héroe fue aquí e hizo esto y ¡pum! Es justo lo que tu héroe o tu personaje necesita hacer, ir aquí porque ahí está la clave. Luego también, por ejemplo, puedes crear una historia de amor entre dioses y compararla con la historia de amor de tus personajes, que se digan ¡oh, yo te amo como tal, amo a no sé quién! O sea, que crea belleza también. Y por último, hay una razón práctica y es que te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, tú quieres justificar por qué estos dos pueblos se llevan mal. ¿Por qué tienen distintos mitos? ¿Por qué este pueblo cree que ellos fueron los elegidos de un dios o los primeros en crearse y este otro pueblo se creó después para servirle y él no le quiere servir, por ejemplo? Y claro, este pueblo tendrá otros mitos. Puedes también justificar las acciones de algunos personajes. ¿Por qué este personaje hace esto? Pues a lo mejor no es muy lógico, pero no miras que tiene esta creencia o su código moral es este, pues te puede ayudar a llevarlo a donde tú quieres. Por ejemplo, necesitas que una mujer abandone a su hijo. ¿Cómo lo justificas algo tan fuerte? Pues es que hay un mito muy asentado que los hijos nacidos el séptimo día del mes están malditos o que los hijos nacidos bajo la luna llena no sé qué y entonces consigues que esa mujer por ejemplo abandone a su hijo. O sea que también lo puedes usar para motivar personajes o para crear situaciones que tú necesitas. ¿Por qué tus personajes van a seguir a este en concreto? Pues es que hay una leyenda de que un personaje a pelirrojo aparecerá y nos salvará a todos. Pues lo siguen porque es pelirrojo también puedes crear pequeños engaños que la gente entienda que es pelirrojo porque dice estará envuelto en fuego y la gente dice oh y es él porque es pelirrojo pero no era otro que es por ejemplo herrero y trabaja alrededor del fuego entonces eso también es muy interesante jugar con eso así que yo creo que esas tres razones es por las que deberías reflejar una mitología en tu historia. Jolín que guay que clase maestra así en un momento ¿cuál es la base? ¿cuál crees tú que es la base de una buena mitología? para crearla sobre todo yo creo que hay que tener coherencia interna es decir por ejemplo yo en heredera de plata es una sociedad medieval entonces yo me basé mucho en la patrística de la iglesia católica es decir cuando el cristianismo se empieza a asentar con una religión y que se encuentra que la religión previa es la romana basada en la griega y que está rodeada de pensadores muy sesudos digamos está rodeada de la filosofía griega que es muy intelectual entonces ¿qué hace? el cristianismo tiene que ponerse a ese nivel por eso se dice que el cristianismo o el catolicismo tiene un aparato conceptual mucho más fuerte que el resto de religiones del libro porque tuvo que competir con la filosofía griega entonces yo quise reflejar un poquito eso y hay una parte de mi libro en la cual nos encontramos con un personaje que es un teólogo que está muy formado y la forma en la que habla de sus dioses tiene un poquito de esa explicación como muy conceptual muy bien desarrollada con esos términos un poco filosóficos sin embargo por ejemplo en el otro libro que dices que también que empezaste a vetear que se desarrolla en la antigua Grecia yo ahí he creado mitos que parecen griegos entonces otras lectoras me han dicho pero estos mitos no los conocía digo no, no es que los he creado y yo y dicen ah pues parecen griegos claro porque yo le estoy dando verosimilitud le estoy dando coherencia con los mitos que los rodean entonces por ejemplo en Heredera de Plata yo sabía que tenía que ser todo como muy muy lógico los dioses actúan así por esto por esto y por esto porque estamos tirando un poco de una explicación lógica en Grecia pues te puedes permitir que los dioses sean mucho más carnales son lastivos son brutales en sus actuaciones son mucho más violentos entonces cuando tú creas tu mitología tienes que saber por dónde la vas a llevar qué discurso le vas a dar y a partir de ahí mantenerlo si tú has dicho que un dios es bondad luego no puede cometer un crimen por ejemplo entonces una cierta coherencia esto no está reñido con que haya discrepancias una mitología nunca va a ser estándar ni generalizada esto también es importante es muy raro que si creas un mundo nuevo en ese mundo todo el mundo crea en lo mismo ni siquiera en un mismo país se cree en lo mismo ¿no? entonces es muy bueno mostrar choques entre entre distintas mitologías mostrar también que las mitologías avanzan que se va se va cambiando y luego también que los personajes no hablan igual por ejemplo a lo largo de mi libro cuando los personajes normales hablan de sus dioses pues bueno hablan de sus dioses pues sí recurren a ellos o hablan de una forma un poco más difusa que cuando nos encontramos a este personaje teólogo que habla de ellos pues eso es de una forma mucho más formada mucho más sesuda entonces esto ¿qué quiere decir? que hay que tener una coherencia respecto a tus mitos que tus mitos se les vea un aire de familia digamos ¿no? que se puedan reconocer como pertenecientes a un mismo una misma familia de creencias aunque eso no está reñido con que diferentes tribus o diferentes personajes lo entiendan de diferentes formas ah y luego también una mitología siempre debe cubrir las preguntas principales la creación de donde viene todo y las dos más importantes de donde venimos nosotros y a donde vamos que suelen ser las preguntas principales entonces esto ¿hace falta que salgan las tres preguntas en tu libro? pues no si los personajes no se las plantean o no las tratan pero es importante que tú las sepas porque si luego vas a tratar un mito que deriva de ahí que por lo menos sepas cuáles son los fundamentos básicos de esas creencias porque a partir de ahí ya derivaría todo entonces más o menos tener eso claro te va a ayudar mucho aunque luego lo reflejes de forma tangencial no lo termines de explicar pero le va a dar una coherencia a todo lo que digas ¿cómo investigas para crear este tipo de mitologías? porque tienes un trabajo detrás brutal sabemos que estudias filosofía algo vendrá de la carrera pero supongo que como has dicho no lo das todo estudias más cosas por tu parte ¿cómo investigas para empezar a crear tus mitologías? ¿te centras a lo mejor como has dicho en el que estabas escribiendo más tirando a Grecia te centras únicamente en la mitología griega y luego pues a lo mejor para otro tipo dices pues más mitología antropología nórdica o cómo investigas Sí, ahora yo creo que lo principal es que recordemos esto que se dice que la imaginación no es tanto creadora como batidora de ideas entonces es muy importante alimentar esa imaginación yo lo he hecho en mi carrera porque es algo que me ha interesado mucho entonces he ido leyendo libros que a lo mejor se comentaban que no me entraban porque bueno que yo luego he ido buscando yo he leído mucho de antropología de otras culturas entonces todo eso de alguna forma estaba en mi cabeza y a la hora de ponerme a escribir pues surgió entonces si tú no tienes idea de mitología si quieres empezar a crear una pues puede ser interesante que leas sobre otras culturas que te van a abrir muchísimo los ojos por ejemplo a mí me gusta mucho me he apuntado el nombre porque si no se me equivoca Mircea Eliade creo que es rumano es mitólogo vamos a decir tiene un tratado de las religiones que es un tochaco pero es brutal porque te pone mitos relacionados con esto y te pone pa 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 y te los pone todos y es muy gracioso porque te das cuenta de que los mitos generalmente mantienen o repiten estructuras incluso un mito de China repite estructuras con un mito de África hay muchos puntos de unión entonces te dice o mitos de la creación y te los describe mitos de no sé qué entonces es muy interesante entonces se puede si te animas tú puedes leer algún tratado pues eso de antropologías sobre otras culturas de mitologías que te expliquen un poquito verte algún documental sobre pues religión egipcia o por supuesto pues leer otras obras de literatura que ya hayan creado mundos por ejemplo Juego de Tronos crea crea muchas historietas crea mucho mucho trasfondo de leyendas de mitologías diferentes entonces pues bueno pues a la vez que disfrutas leyendo si lo otro se te hace más pesado pues te vas dando cuenta de esto Úrsula Calegui también crea muchos mundos con sociedades distintas creencias distintas entonces pues bueno todo eso te va alimentando de alguna forma y luego ya a la hora de crear la que tú quieres tienes que saber si va a ser inventada que en esto pues puedes crear mucho más o como yo por ejemplo el libro que estoy hoy escribiendo ahora ya lo estoy corrigiendo en la antigua Grecia yo me ceñía a lo que es Grecia a lo que ya existe entonces sí que he creado otros mitos he creado algunos héroes nuevos pero partiendo de algo que ya existe entonces cuando ya lo tienes pues lo tienes que respetar y adecuarte a ello cuando no pues tú te creas tus fundamentos y a partir de ahí ya los intentas seguir ¿qué licencias te tomas para crear estas como has dicho ya que te bases en algunas cosas ¿qué licencias te tomas? en general lo haces lo que quieres pues licencias todas yo creo que en la escritura hay que ser ladrones de la realidad tú robas de fuera y ya a partir de ahí creas entonces es eso una vez tú tú tienes tus cosas claras por ejemplo estoy hablando en Grecia pues en Grecia las cosas más o menos se desenvuelven así o hay estos dioses estos dioses principales no los puedo tocar por ejemplo o he creado de cero pero de cero he sentado estas tres bases pues las tengo que mantener a partir de ahí está bien y además al lector yo creo que lo disfrutas si haces pequeños guiños por ejemplo yo en Heredera de Plata como se basaba un poco en la religión medieval hay tres dioses se llaman la triada están muy basados o es un pequeño guiño a la Santa Trinidad Cristiana de hecho le le hace pequeños guiños todo el rato porque tenemos un dios encarnado que dicen el dios que se hizo hombre que se estaría refiriendo un poco a la parte del hijo luego está el dios como creador que es la materia que crea que es la diosa madre la que da como toda esa potencia creadora y luego tenemos el dios herrero que es el que pone las formas un poco en representación del Espíritu Santo que a veces se dice que si sería la palabra entonces de hecho cuando se explica la religión es como la palabra que da forma al sentimiento que sería la de esa madre o sea que intento hacer esos guiños entonces es totalmente una licencia que me estoy tomando pero bueno le hago guiños que yo creo que al lector le pueden gustar luego también otra novela que terminé la última que terminé de escribir vuelve a ser un mundo inventado una mitología inventada y sin embargo estoy sacando pequeños guiños de mitos indoeuropeos entonces si algún lector los conoce pues a lo mejor dice anda esto ha venido de aquí pero bueno lo importante es que tú los hagas tuyos que tú los adaptes a lo que tú necesitas y tú quieres crear y a partir de ahí pues oye la imaginación es libre y qué bonito crear sí no hay límites al final en la escritura tú te pones el límite y ya está y ya por último para terminar me gustaría preguntarte qué es lo más importante a la hora de crear una mitología que supongo que es lo que ya has contestado de darle las tres respuestas a las preguntas de la humanidad pero no sé si hay algo no más pero a lo mejor que esté a la misma altura de importancia a la hora de crear una mitología sí yo insistiría en lo que es el tema de la verosimilitud es decir que al lector le convenzas como ya digo si cuentas una historia en la cual un dios es muy cariñoso es muy amoroso luego no lo puedes poner matando gente porque el lector va a decir esto porque tendrías que cambiarlo otro dios distinto o que en un pueblo lo tienen por amoroso y en otro por un dios vengador por ejemplo y luego también es muy importante si vas a crearte una mitología que pienses en qué necesitas tú para tu historia que la mitología de tu mundo se adapte a lo que tú quieres contar y no al revés entonces por ejemplo yo soy brújula yo cuando escribí en el era de plata era totalmente brújula pero yo tenía en mi cabeza lo importante decir vamos a ver yo qué sociedad quiero una sociedad medieval por tanto mis dioses tienen que estar relacionados con el medievo con lo que es importante para ellos por eso tengo un dios paladín que es un dios guerrero que es el dios que enseña a luchar y un dios herrero que es el que crea las armas porque para ellos eso es lo fundamental entonces tú tienes que conocer muy bien qué historia vas a contar a lo mejor ya digo yo soy brújula yo no sé el final de mis historias pero sé de dónde parto sé cuál es la semilla sé lo que es lo importante y yo por ejemplo partiendo de eso de tener bueno tengo estos tres puntos muy básicos perfecto a partir de ahí según mis personajes iban avanzando yo a partir de ahí desarrollaba historias o mitos que se adaptaban a lo que yo quería contar que me venían bien en ese momento y que derivaban de esos tres puntos que yo tenía claros entonces creo que es muy importante que tengáis en cuenta qué solidar queréis crear y que sepáis que obviamente sociedad y mitos se reflejan si por ejemplo queréis una sociedad en la que las mujeres sean el punto principal digamos una sociedad muy feminista matriarcal pues lo más normal es que tengáis una diosa que sea la reina de todo cuanto se ha creado podéis tener dos diosas que juntas hayan creado un mundo entonces ¿qué va a pasar? que posiblemente pues esta sociedad lo que prime serán las relaciones entre dos mujeres porque entre dos mujeres han creado un mundo y que a lo mejor el hombre si no sale en su mitología es que en la sociedad tiene una función pues más más anodina o más servicial o lo que sea si por ejemplo queréis crear una sociedad feminista y le dais un dios patriarcal un dios rey eso va a chirrear porque no se sostiene una cosa a la otra entonces por ejemplo también si queréis crear no, una sociedad igualitaria hombre y mujer están al mismo nivel vale pues un dios y una diosa pero por ejemplo si los casáis si esos dioses en la mitología están unidos y juntos han creado el mundo a lo mejor va a ser una sociedad en la que sí hay igualdad entre hombres y mujeres pero no está bien vista la homosexualidad porque nuestros mitos dicen que debe ser un hombre y una mujer los que se junten y así se creó el mundo entonces la homosexualidad no es reproductiva no la aceptamos sin embargo por ejemplo tenemos una sociedad muy tecnológica muy individualista en la cual los bebés se hacen in vitro y no hace falta a más personas pues quizá también tengamos unos dioses muy individualistas y nos va a dar igual las relaciones entre ellos por ejemplo sepa estar muy bien visto pues cualquier cosa porque nos da un poco más igual porque nuestros dioses no lo han fijado entonces que sepáis qué sociedad queréis reflejar y que sepáis que normalmente la mitología refleja esa sociedad y la justifica entonces si queréis cambiar una sociedad también tenéis que hacer que vuestros personajes pongan en juicio esas creencias que las sostienen es muy importante porque a mí a veces me chirría mucho que alguien ha decidido crear una mitología fantástica porque me encantan estos elementos y luego esos elementos no se reflejan en lo que la gente cree o en lo que la gente hace entonces por ejemplo tú tienes has dicho me va a encantar crear dioses de distintas razas entonces hay dioses negros hay dioses blancos hay dioses asiáticos y luego la sociedad en la cual se mueven los personajes es una sociedad racista eso no se sostiene si esos dioses se llevan bien entre ellos y son igual de importantes tu sociedad va a dar igual las razas si lo que haces es que uno domina al otro entonces sí eso se va a reflejar entonces es muy importante coherencia entre vuestra sociedad las creencias de esos personajes y la mitología que creéis eso es lo único pensad qué necesitáis qué queréis reflejar y a partir de ahí adecuados a la historia que estéis contando wow me has dejado o sea cosas que no había planeado no había pensado nunca pero a mí el rollo mitología también me gusta mucho intento añadirle mitos leyendas a mis historias pero no lo había pensado de esa manera entonces salgo de aquí aprendiendo muchísimo me alegro es una clase magistral total o sea me ha encantado escuchar mucho no, no, no de verdad un último detalle nosotros en el catolicismo que es la religión que nos rodea tenemos a Dios a Cristo y a la Virgen son más o menos los principales si te das cuenta las mujeres de pueblo por ejemplo suelen tener vírgenes las mujeres le rezan mucho más a la Virgen o cuando se sienten o cuando por ejemplo piden por su hijo porque están embarazadas o se sienten impuras y quieren ser perdonadas suelen referirse a la Virgen porque a lo mejor la sienten más cercana la sienten más entonces eso también es importante ver que tus distintos personajes pueden pueden creer o priorizar un Dios por encima de otro y luego por ejemplo también nosotros tenemos los santos está por ejemplo los camioneros no llevan a Cristo llevan a San Cristóbal que es el santo de los froteces el santo de los marineros el santo de no sé qué o sea que que le deis imposatilidad a vuestra historia también claro si estamos hablando de una novela de 50 páginas la mitología que podéis crear es reducida también eso hay que adaptarlo que tampoco sea una mitología demasiado sesuda para un libro que transcurre en 100 páginas hay que adaptarlo un poquito pero es lo que en nuestra propia solididad nos damos cuenta de estos detalles sí la verdad que sí además yo soy muy defensora del hecho de tenemos que coger todo lo que existe y empezar a inspirarnos a base de ello o sea tenemos muchísimas culturas tenemos muchísimas cosas no tenemos por qué centrarnos únicamente en lo occidental por ejemplo o en todo ocurre en Estados Unidos por ejemplo exacto exacto yo soy muy partidaria de decir mira yo de cero no sé crear una mitología vale me voy a yo qué sé mitología hindú por ejemplo y te la adaptas la coges y dices vale hay estos estas bases pues a partir de esas bases yo creo algo distinto lo adaptas lo mezclas o sea que nos permitamos jugar que disfrutéis yo creé una mitología en mi historia porque yo lo gozaba porque lo disfrutaba entonces juega disfruta y date libertad y ya te dirán tu leto respeta si está bien o no siempre corregir y readaptar se puede pero tú escribiendo escribimos para pasarlo bien para disfrutar pues haz lo que a ti te apetezca y lo que te haga te anime a escribir y te dé ilusión pues ya está pues sí tienes muchísima razón ya por último y para acabar ya de todo te voy a pedir que recomiendes un libro para que sea el libro juvenil de la semana vale pues yo voy a recomendar el último libro que a mí me ha fascinado que es El reino eterno de Laura López con Escarlata yo soy un libro que me llamó mucho la atención por la portada en ese momento que bueno lo fui dejando pasar y ahora en la cuarentena pues estos días dije bueno pues me lo voy a leer y me ha fascinado porque no me lo esperaba para nada es Dark Fantasy si os gusta el gris a verso este tipo de de ambientación tiene un rollito similar y también desarrolla muchísimos mitos y un ambiente y un world building muy chulo y a mí me ha dejado alucinada este libro así que es el que voy a el que voy a recomendar porque todavía lo estoy procesando pues me alegro mucho que te haya gustado ese libro y lo apunto es el libro juvenil de la semana y nada muchas gracias por venir y a ti que estás escuchando esto al otro lado del dispositivo letrónico que estés te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales tanto a Julia como a mí como al programa que si compartes esto nos harás llegar a muchísima más gente que además ha sido un podcast súper interesante y que por favor todo el mundo tiene que conocer y nada que nos escuchamos la semana que viene en un próximo episodio adiós 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 adiós